chicos cómo están espero que estén muy bien ahí en casita que estén muy bien cuidado no salgan que se estén lavando muy bien las manos a cada ratito verdad cada 20 cada media hora o que cada que tocas algo te la vas a bien las manitas y van a ver que con esos cuidados pronto pronto todo esto pasará y nos volveremos a ver en el colegio bueno vamos a iniciar una semana más de actividades today is 10 may 12 2020 hoy es martes 12 de mayo del 2020 y vamos a seguir hablando de alguien se acuerda de que hemos estado hablando del poder hacer el clima de los diferentes tipos de clima que tenemos verdad y para eso la semana pasada yo te cante una cancioncita verdad y quedamos de que te la ibas a aprender espero que ya te hayas aprendido ahorita me voy a dar cuenta la cancioncita decía como decía jauley please what's the weather light today light today light today what's the weather light today look outside and see para saber cómo está el clima el día de hoy te tienes que salir a ver cómo está si está soleado nublado lluvioso y luego decía bien de wonder outside is sunny today sunny today sunny today the weather outside is sunny today it's sunny day es un día soleado y luego the weather outside is rainy today rainy today rainy today rainy today The weather outside is rainy today It's a rainy day Es un día lluvioso Y luego The weather outside is snowy today Snowy today Snowy today The weather outside is snowy today Está nevando o hace frío Y el último dice The weather outside is cloudy today Cloudy today Cloudy today The weather outside is cloudy today It's a cloudy day Es un día nublado Muy bien, bueno Pues sal afuera para que veas cómo está el día de hoy Supongo que it's a sunny day Por aquí se ven por mis ventanas Que hace mucho sol Bueno, pues continuemos Ya cantamos, ya repasamos nuestro vocabulario Del clima Y ahora vamos a retomar Otro tema que es De los Numbers De los Numbers Los números Me ayudas a contar One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten Muy bien Very good Clap, clap for you Muy bien Ahora volvemos a repetir Repeat after me One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten Excellent ¡Qué bonito! ¿Te acuerdas que también teníamos una canción para los números que dice One One Little Two Little Three Little Fingers Four Little Five Little Six Little Fingers Seven Little Eight Little Nine Little Fingers Ten Fingers On My Diez Debitos En Mis Manos Otra vez One Little Two Little Three Little Fingers Four Little Five Little Six Little Fingers Seven Little Eight Little Nine Little Fingers Ten Fingers On My Hands Clap, 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 clap for you Aplauso para ti Acuérdate que si te aprendes los números Puedes jugar en casita a las escondidas Close your eyes ¿Te acuerdas que te tapan los ojitos? And let's go with me Y cuentas conmigo One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten Open your eyes Y abres tus ojos Y vas a buscar a quien se escondió Muy bien Bueno, pues ya repasamos los números Ahora vamos con las actividades que me vas a realizar en casita Ves por tu student book Looking for the student's book Ves a buscarlo ¿Ya? ¿Ya lo encontraste? ¿Ya lo tienes? Excelente Muy bien Y decimos Open the student's book, please Page Página Página 53 Página 53 Ya lo viste Aquí está Alcanzas a ver This is number 5 Este es el número 5 Y dice así Trace Count and color Dice, traza el número 5 Y luego cuenta y colorea los suns Estos son los solecitos Lo vas a trazar con el color purple Que es el color que estamos trabajando Purple, color purple Morado ¿Cuántas veces? Five times One Two Three Four Five After that, después de eso You have to color the suns One, two, three, four, five suns Vas a colorear los 5 solecitos que vienen ahí ¿Sí? Y luego nos vamos a otra página Porque yo sé que esto no es mucho trabajo para ti Seguimos y dice, next page Siguiente página Page 54 Follow the path Aquí vas a seguir el caminito With your color purple Con el color purple Morado Vas a pasar por los diferentes tipos de clima que tenemos aquí Fíjate muy bien y decimos Sunny Soleado Snowy Nevar Windy Perdón Claudi Nublado Windy Airoso Acá tenemos Rainy Lluvioso Acá otra vez Airoso Windy Y a lo último Snowy Nevar Very good Clap, clap For you Un aplauso para ti Ya ves que no es tan difícil Te vas a ir Follow the path Siguiendo el caminito Done out Please No te salgas With your color purple Con tu color morado Slowly Please Despacito Y vas a ir diciendo Los diferentes tipos de clima que te encuentres Aquí está Is it difficult No Es difícil No Are you ready Yes Estamos listos para hacerlo Yes Claro que sí Bueno Pues that's all for today Eso es todo por hoy Te doy un aplauso Clap, clap For you Gracias por ayudarme Ahora lo vas a hacer tú en casita Y mamá me va a mandar o papá las actividades por Classroom Everybody say Thank you Todos decimos thank you And see you in the next class Y nos vemos la siguiente clase Goodbye children Goodbye children Goodbye children Goodbye children It's time for us to go Es hora de irnos See you Nos vemos